Buenos días, mi nombre es Juan Andrés Pinilla Mayorga, soy de la vereda de la Esperanza, municipio de Puerto Rico, Meta. Saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Soy el hijo de José Jesús Pinilla y mi madre es Olga Mayorga Vázquez. Quiero pedirle la colaboración a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Como lo ha dicho mi padre en videos anteriores que ustedes han visto, lo único que nosotros queremos que ustedes nos colaboren es como la comida para los cerdos. Lo cual nosotros no tenemos como un recurso suficiente para mantener la comida estable. Es lo único que nosotros le pedimos a ustedes, solamente como la colaboración para los animales. Gracias, Juan. Muy buenos días a todos. Quiero nuevamente volver a reiterar nuevamente en este video, a aquellas personas que nos están viendo en este momento. Vuelvo e insisto, yo lo que necesito es una ayuda humanitaria, porque la verdad pues de mi parte no cuento con los recursos suficientes para sostener a los marranos. De antemano yo quiero agradecerle a aquellas personas que nos quieran colaborar y apoyar en este proyecto familiar. La verdad es de suma importancia que ustedes nos puedan apoyar, alguna persona que nos quiera colaborar, una entidad, alguna ONG que nos quiera aportar en este proyecto familiar que es de marranos. Lo que más necesito en este momento para ellos es la comida, el sostenimiento. La purina está muy costosa ahorita y pues la verdad yo cuento con un núcleo familiar que lo estoy levantando. A estos hijos, a mi hijo Sebastián Pinilla Mayorga, que es el mayor, a Michael David, a Junior Alejandro, a Juan Andrés, que son los que estoy levantando y estoy dando el estudio a ellos. En estos momentos tengo yo dos obligaciones, que es mi familia y además los marranos que estoy levantando también. Entonces de antemano sí quiero agradecerle a aquellas personas que nos quieran colaborar en este momento para la comida de los marranos. Yo lo que no quiero es decaer el proyecto, pero en estos momentos me ha mirado sofocado y me ha tocado ir eliminando cerdos poco a poco para ir sosteniendo, o sea, irlos sosteniendo a ellos mismos. Yo creé una cuenta en X, el número es 314-435-6701, esa es la cuenta en X. Por si alguna persona me quiere apoyar económicamente es de suma importancia y agradecimiento. De antemano le agradezco a todas las personas que nos quieren apoyar.